Déjame guardar esto, no, no tengo ningún tipo de aprecio. Pero es que acá mi pieza querida es tan bonita. No, no, yo soy como un vikingo. Ah, ese no es el bebé que hacía falta. Matar bebé. Matar bebé es muy bueno. Claro, ¿entiendes? Ok, ¿qué bebé tenemos que matar y qué bebé tenemos que salvar en e-commerce? En e-commerce yo creo que... Siento que, obviamente, hay un montón de procesos que están establecidos. O sea, digamos, nadie te va a decir, mi compra no pasa por un check-out. Ah, ok, ¿quién eres tú? ¿Dios? Eso está, está allí, ¿entiendes? Pero siento que a veces se olvidan un poquito de que las cosas también se tienen que ver bien. Se tienen que sentir bien y tienen que transmitir lo que necesites transmitir, ¿entiendes? Entonces, si necesitas transmitir que este es un producto de alta calidad, lo tienes que hacer. Más allá de tu proceso fantástico que te acomodes, más allá de todas las limitaciones de la plataforma, no sé cómo vas a hacer. Más allá de tu manual de marca. Más allá de tu manual de marca. Más allá de que, bueno, en mi caso no es que me ponen muchos límites, ¿no? Pero digamos, si tienes un jefe que te pone muchos límites, todo bien con él. Pero hay ciertas cosas que sobrepasan los procesos, sobrepasan las cosas preestablecidas. Y sí, si hace falta esa pinturita. Es como, ¿ves? Ese es mi momento de se prendió la publicidad, se prendió el switch de publicidad. Es que después de todo, cuando estás en un comercio electrónico, todo lo que se está comunicando es visual. Sí. Claro, porque también la gente que escucha entienda que yo no soy UX puro en donde laburo. Yo soy UX, o sea, técnicamente en el papel dice UX Visual Designer. Entonces, yo hago procesos de UX, pero tengo como los dos sombreritos, ¿no? Diseño y también hago el resto de las cosas. ¿Y usabilidad? No, usabilidad no. O sea, sí, el look and feel, digamos. El look and feel, claro. ¿Qué pasa con el Customer Journey? ¿En qué sentido? ¿Vos sabías que era eso antes de empezar a trabajar en comercio electrónico? Sí, desde la startup, porque, nada, la aplicación que ellos querían hacer vendría siendo como una especie de Wallah. ¿Conocés la tarjeta, no? Wallah. Pero imagínate que adentro de la tarjeta de Wallah tuvieses eventos y beneficios. Entonces, que tú dijeras, bueno, yo voy a ver conmigo. De hecho, se llamaba sencillo. Por sencillo, por el cambio. Y sencillo, porque es sencillo. O sea, ¿entiendes? Simple. Entonces. Si me lo tenías que explicar, no era sencillo. No, no, pero quiero, sí, exacto, quería explicar. Entonces, nada, la idea era que tú fueras con tu tarjeta de sencillo, yo que sé, el Carrefour o lo que sea, tuvieses un 10% de descuento. Pero que todo eso fuese navegable en la aplicación. Entonces, era como un proyecto muy, muy arriba. O sea, te estoy dando tarjeta que ya es. Demasiadas funcionalidades juntas. Demasiadas funcionalidades juntas, ¿entiendes? Porque esto era una empresa pequeña que se decidió transformar después en startup. Después, como que es, viste que todas las empresas pasan por un punto donde dicen, clientes, se pueden morir todos mañana. Bueno, creo que ya llegaron a ese punto y dijeron, somos startup y comenzaron a hacer ese desarrollo. Y se llegó a presentar acá en Argentina. Ok, pará, y me estabas explicando por qué ese momento o ese trabajo para vos fue clave para entender el Customer Journey. Porque yo en ese momento, nada, me tocó investigar muchísimo. Eso es 2015, algo así. Me tocó investigar muchísimo y me encontré con una ola de información absurda. Y no fue como que, ay, no, qué aburrido esto. No, sino que me puse a leer todo. O sea, tipo, de hecho, le dije a mi jefe un punto y que, hola, ¿cómo estás? Voy a dedicar un mes a leer una cantidad de información que no estoy muy seguro si es la correcta, pero creo que tengo que leerla. Me parece que es lo indicado. Voy a hacer mi research y después vuelvo. Sigo un mes. Exacto. Era la ventaja que tenía ese lugar. Y sí, lo hice. Me dediqué mucho a eso. Me dediqué mucho a ir aplicando lo que iba aprendiendo y a ir reparando dentro. Entiendes, encima lo que iba aprendiendo. Un medio desastre, pero nada, me tocó a ese lado. Y aprendí del Customer Journey. O sea, ahí mismo. Ahí lo aprendí. En dos segundos. ¿Qué pasa con el Customer Journey cuando te lo llevas a tu experiencia ahora? Trabajar en e-commerce. Que todo muy bien, pero hay veces que ni siquiera hace falta hacerlo. O sea, a ver. ¡Ay, nos vamos a filiar! Sí. Parte de este podcast es apoyar el contenido en español, ¿no? Apoyar a la comunidad UX, por supuestísimo que sí. Darle voz a personas que por ahí todavía no tienen la oportunidad de tener una, ¿no? Y también de que los diseñadores vayan teniendo, ejercitando habilidades blandas, ¿no? Todo eso bien. Pero yo vengo también un poco del lado disruptivo de, todo bien con tu cuadernito, pero... Pero hace los deberes. Pero te voy a explicar un par de cositas. Y la verdad es que eso no significa que no lo hagamos. Por ejemplo, en este proyecto que estamos haciendo, se hizo. Y está el documento de todo el Customer Journey. Y todo lo que te dé la gana. Y está el B2C y está el B2B. Y está como las dos cosas se conectan. Pero no es que me paraliza. ¿Entiendes? De hecho, en algún punto se diseñó una pantalla y se tienen que revisitar eso y arreglarlo porque nos dimos cuenta de algo. O sea, es completamente... Y además esto no está escrito en mármol, ¿no? Digo, vos diseñás un proyecto hoy y en seis meses la conducta del usuario tal vez cambie. O ni siquiera era lo que pensabas. ¿Entiendes? ¿Te imaginabas que el que compraba... Porque este proyecto es de agricultura. El que compraba tractores era Pedro y no? Y era Antonio. ¿Ya contaste la historia de la liebre y la tortuga? No, pero eso es un buen UX. Eso es un buen UX. ¿Puedes contar por favor? Es así, la gente que no ha estado en campo, o que nunca ha vivido en campo... Pero podemos aclarar que esto no lo aprendiste haciendo ahora el proyecto de agricultura, sino que ya lo sabías. Claro, claro, claro. O sea, anda por ahí porque es demencial. No voy a contar, pero sabes que yo me he dado cuenta que yo estuve en UX desde muy pequeño. Yo nunca me di cuenta, pero bueno. Yo desarmaba plumas para poner... O sea, y las reparaba, ¿entiendes? Muy enfermo la cabeza. Bueno, el hecho es que si no has vivido en campo, es así y sin ningún tipo de ánimos de ofender. La gente de campo no tiene la oportunidad, casi nunca, de educarse. Es una realidad. Punto y se acabó. No se ofendan. Ok. Y por ahí el que tiene la oportunidad de educarse, incluso se ve mal y su familia no le da, digamos, el permiso moral de ir a educarse. No, entonces, aún así, esta persona o esta familia tiene su, su, nada, ¿cómo se llama eso? Su granja, su hacienda, lo que sea. Tiene lo que te da gana. Y una persona sin educación alta tiene que saber manejar maquinaria pesada, que no es nada fácil. Entonces yo le digo a Mel un día, Mel, ¿tú sabes cómo es la palanquita de velocidad en los tractores? Y ella me dice, no, no. Sí, lo tipo, explosión de cerebro. Mi cerebro sacaba fuegos artificiales por todos lados. No, no sé, un sol, una luna, un esto, un aquello. Claro. Y que no, Mel, piensa, piensa. Es muy, muy fácil. Estás en el campo. Me estás desafiando, maldito idiota. Pensa en la gente de campo. Piensa que tiene que ser un proceso que no moleste, que no sea, no estorbe. Se va a repetir muchas veces, muchas, muchas veces. No, no sé qué hace. Es una palanca de cambios. No. Bueno, automático. No. Es una tortuguita para lento y un conejito para rápido. Entonces, mientras más tortuguita, más lento. Y mientras más conejito, más rápido. Y yo no podía creer lo que me estaba contando. Entonces, obviamente, lo googleé. Y no solo lo googleé, sino que dos meses después, cuando fui al campo de unos amigos y el marido de mi amiga tiene un tractorcito en su campo, porque lo hace muy feliz, me acerco al tractorcito a ver si esto era real. Además, hay gente que lo tiene tan ruado. O sea, hay un universo de tortuguita y liebre que influye y modifica. Entonces, le mando la foto cuando estaba en el campo de la palanca de cambio con la tortuguita y la liebre. Claro, es como si... ¡Qué tal! Es como que google estaba bien, pero es que esto fue real. Google estaba bien. Mi teléfono tomó esta foto. Pero la vida real siempre está mucho mejor. Exacto. Exactamente. Siempre está definitivamente mucho mejor. Bueno. Yo quiero saber algo. Sí. Acá va a aparecer la ñoña. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la ñoña. ¿Cuánto influyen las métricas en tu trabajo? El tema está en que, por lo menos yo, a ver, yo he estado en dos proyectos en estos seis meses y ninguno de los dos proyectos han tenido métricas porque uno era muy corto. Primero, era más un tema de tenían algo que resolver muy rápido y muy corto, además. Y se hizo en un tiempo de horas muy... De hecho, 40 horas. Básicamente, ¿qué son? 40 horas que son? Una semana, ¿no? Sí. Laboral. Bueno, bien. Una semana. Y este tiene métricas, pero del lado físico, del lado de tienda, del lado... Son mediciones distintas. Ok, es omnicanalidad. Eso es omnicanalidad al palo. Claro. Entonces, no es como que mides al usuario... ¡Ay, déjame ver cómo se está comportando en mi commerce para ver cómo lo voy a rediseñar! No, es, mira, mi usuario, en el mundo físico y real, y por teléfono y por email, se comporta de esta forma. ¡Pum! Y se acabó. Y nosotros, de nuestro lado, nos comportamos de esta manera. Porque eso es otra cosa importante. Ellos, un dato muy importante que nos dijeron es, nuestros vendedores son expertos. El promedio de un vendedor en esta empresa es, creo que eran 25 años. O sea, gente que es parte de la empresa sí o sí. 25 años de estar en esa empresa. De, yo estoy vendiendo hace 25 años, ¿ok? Y nuestros vendedores son muy cercanos a nuestros compradores. Y ese fue nuestro punto de apoyo. Bueno, ok, no podemos llegar ahora con una tienda de e-commerce, diciéndole a toda esa gente con 25 años de experiencia, ¿saben qué? Váyanse a dar un pasito por ahí. No vuelvan. Váyanse a la lagunita más cercana, güey. Claro. Ok. Y entonces, las métricas hasta ahora no intervinieron en ningún lado de tu proceso. O sea, sí, pero sin de esa forma, ¿entiendes? O sea, no es que yo me apueste así que, mmm, el 30% de mis usuarios tiene problema. No, entiendes, no he tenido esa, ese chance todavía. ¿Sentís que eso es algo que te podría sumar valor? Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Pero también es que, de alguna manera, a mí me vienen cosas muy digeridas ya, ¿entiendes? A mí ya me vienen cosas como, hey, Cris, porque también he estado en otros proyectos, pero es como cosas de mantenimiento y de ajustes y cosas así, ¿no? Y me han llegado como, hey, Cris, tenemos problemas con este botón. ¿Por qué tienen problemas con este botón? No sé. Se confunde con el footer en mobile. Listo. Ok. Bien. Clarísimo. No hace falta que me digas, el 32% de nuestros usuarios, de noche, en modo vertical, Android, ¿entiendes? Y eso es lo que hoy con baja las cosas a la realidad. No hace falta ese reporte fantástico que la gente se imagina. Es que por eso te preguntaba, porque a veces mi sensación con el uso de las métricas es que el reporte quincenal, y sabés que yo soy fan, pero también me da la sensación de que muchas veces burocratiza un proceso que debería ser mucho más alerta, mucho más espontáneo. Sí. Yo soy partidario de ese lado un poco porque siento que las cosas genuinas valen muchísimo y tu primer instinto también vale muchísimo. Entonces, es como un poco poner las cosas en la balanza, ¿no? Saber cuándo voy mucho con mi primer instinto, que va un poco por tu experiencia, ¿no? Y cuando me echo un poco para atrás, pido tiempo, analizo, comparo y me pongo a trabajar. O sea, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? Yo en un... ya va, de UX. Estamos hablando de... no, estamos hablando de tus primeros seis meses en e-commerce. O sea, de UX, un mundo. A mí me encantaría, en verdad, de alguna manera, porque yo estuve a punto de dedicarme a la parte de front. Entonces, a mí... Sí, sí, yo estuve varios casi. Casi 3D también. Este, porque después que yo me gradué, yo tenía clase de 3D en Maya, en donde estudié. Y el profesor, éramos, no sé, 26 en el salón, yo qué sé. Este, el profesor, el último día de clases, después del proyecto, le pidió como a 12 personas que se quedaran, y esos 12 le ofreció trabajo. Y yo era uno de esos. Y yo dije, ni loco, me meto yo en esta cosa. ¿Por qué? Porque, no sé, no... No te llamaba. No sé, y ojo, que armé... ¿Conoces Marvel bien? ¿Conoces...? No. ¿No? ¿Iron Man? Sí. Bueno, Iron Man tiene un traje, ¿no? O sea, el traje de Iron Man, ¿cierto? Ese Iron Man se pone otro traje encima. Ah, Iron Man. Ese Iron Man se pone otro traje encima. Sí. Bueno, yo hice eso, en 3D. Nice. Y lo pinté. Y escogí el tipo de metal. Yo está loco. ¿Entiendes? Sí. He hecho muchas cosas. Pero me parece increíble. ¿Y qué pasó? Dije, no. Not for me. Ok. ¿Entiendes? Not for you. Sí. Sí, not make up of tea. No. No. Sí, pero no me encanta. Fue divertido mientras duró. Sí. Una buena frase. Está bien. Entonces, nada. ¿Qué me gustaría aprender? Un poco de front. De hecho, como estuve a punto de, leo bien HTML y CSS. Que no es programación, pero la gente que está escuchando es maquetación. Pero está buenísimo porque me puedo comunicar bien con otra especie de zoológico. ¿Entiendes? Otra especie de zoológico de las agencias. Claro, como que no me tiran fruta, sino que yo más o menos sé qué tipo de fruta me están tirando. O te tiran fruta, pero casualmente estoy pensando en ser vegano. Exacto. Es como casi hice eso. Así que medio entiendo lo que estás diciendo. Medio entiendo. Porque el tema de los lenguajes es muy significativo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para...? Siento que hay una diferencia muy grande entre empresas en donde la mayoría habla un lenguaje más o menos cercano. Y, por ejemplo, las agencias de desarrollo o las empresas tecnológicas. Claro. En donde efectivamente el técnico tiene toda una terminología. Su sublenguaje, que está solamente atado a su tribu, se vuelve el lenguaje principal. Su lenguaje principal. ¿Cómo sentís que afecta eso en tu trabajo? Yo creo que a mí suena medio engreído, pero no me afecta mucho porque siento que aprendí a hacer preguntas. Que eso viene atado de aprendes a que no te da pena hacer preguntas. Entonces, es como que el programador por ahí es muy durito. ¿Ok? Él no le importa mucho tus sentimientos. Tiene menos habilidades blandas, por así decirlo. Exacto, exacto. Entonces, él te tira... ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡No hace falta de esto! Y tú... Tranquilo. Háblame más lento. ¿Qué te hace falta y por qué? Ok. Ta, ta, ta. Y... O te hablas con el front, que el front, por general, al contrario del back, tiene un poco más de lenguaje nativo español. Sí. Y te habla. ¿Cuál es tu idioma? Español. Maravilloso. Vení para acá, conversemos. Ven acá, ven acá. Tradúceme lo que dice el que está allá. Exacto. No, en verdad sí lo he hecho. He hablado con front, tipo, ¿sabes que el tipo de back me dijo esto y esto y esto y esto? Ah, sí, porque tal. ¿Entiendes? Como que un poco hay algo de que nuestras funciones, además de las funciones específicas técnicas que tenemos... Sí. Tenemos un poco roles de traductor, ¿no? Es que también siento... Claro. ¿Somos traductores? Somos traductores. Tú eres traductor de emociones y yo podría ser traductor de interacciones, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Gente como que está en tu cargo o gente que está en mi cargo debería saber interactuar con personas. ¿Entiendes? O sea, debería... Yo, si entiendo de procesos y de lógica, yo debería tratar de entender la lógica del front. ¿Entiendes? De hecho, muchos diseñadores UX que yo he entrevistado aquí, ¿qué hacías antes o qué estuviste a punto de hacer? No, maquetación. No, desarrollo. ¿Entiendes? Entonces, es como que obviamente hay algo que está atado. Porque es como esa parte de lógica que el diseñador UX tiene que tener por la mitad del cerebro. ¿Diez cosas que le recomendarías a un diseñador que quiere empezar a trabajar en e-commerce? ¿Diez cosas? O sea, la tipa no me lanza tres. ¡Diez! Me lanza diez. No, diez, porque te quiero hablando durante cinco horas más. ¿Diez cosas que le puedo decir? Ok. La parte diez tiraba al micrófono y suena como súper violento. También ahí sobrevivieron al diez. Exacto. Y que, uh, ahora vienen diez cosas enumeradas. Están despiertos. Vas a aprender de nombre de cosas, vas a aprender de conceptos de cosas y vas a aprender, por ejemplo, si no lo tenías antes, de, bueno, ah, ok, está bien. El botón no importa qué tan ancho sea hasta cierto punto, lo importante es que entre el borde del botón y el texto haya un margen, entonces comienzas a, sin hacer un sistema de diseño, haces un sistema de diseño. O sea, tienes tu prearmado en tu cabeza ya una vez. Bien, vamos a una. ¿Viste? A una. Una. Una y fueron como dos minutos de explicación. Ah, dale. Leé mucho. ¿Para, estás yendo por el orden de importancia o algo? No, estoy yendo por, me pido diez y la verdad no sé si tengo diez. Déjame ir lanzando. Me pido diez, esto me encanta, apostaríamos. Podríamos apostar. ¿Qué cosa? ¿De si llegó diez o no? Exacto. Y hacemos ahora. Apostamos una comida. Hacemos ahora una apuesta live. Y digo, tipo, chicos, ustedes voten, ¿quién cree que va a ganar esta apuesta? No, en definitiva, no creo que llegue diez. Es obvio que la voy a ganar yo. Diría que hablen con muchos UXers. Me parece medio raro esa palabra, no sé si está bien. UXers. Creo que en inglés está así. UXadores. El trepa trepa, Spiderman. Este... No, ¿viste las traducciones de España que son terribles? Sí. Y que Titanic, no sé, casi que le ponen... El barquito hundido. El barco que se hunde en el témpano de hielo. Y salven a las mujeres y los niños. La puerta no daba para dos. Pero, basta. Bueno. Volvamos. Estás tratando de ganar tiempo porque no llegaste ni a dos. Sabes que voy a hacer una recomendación rara. Tenga mucho humor. Humor. ¿Para qué necesitas humor? Sí, te voy a decir por qué. Y acuerda tu personalidad. No estoy diciendo que tengas el mío. No, no. Ni el tuyo, no. Ten humor porque UX se puede tornar en un trabajo muy gris. ¿Entiendes? En un trabajo... A ver... ¿Grid? ¿Dependentivo? Cuando trabajas... No. Así lo veo yo. También tiene que ver mucho con mi personalidad. Ojo, ¿no? De que cuando trabajas de la mano con procesos y en algún punto lo llegas a dominar, sin importar dónde estés trabajando. Si es Google, no importa. Dominas no solamente los procesos, sino los procesos de la empresa. Entonces llega un punto que en tu cabeza ya vas tirando y qué. Esta es la carta tres, esta es la carta dos, esta es la... ¿Entiendes? Tipo... Sí. Ya puliste. La magia. ¿Dónde está la magia? Ya está pulido. Entonces necesitas como que ponerle un poquito de color a la situación. Es bueno. No sé. Así lo veo yo. ¿Pero el entorno no te da color todo el tiempo? Sí, pero no estás viendo mi entorno. O sea, somos todos unos payasos y... Y la pasamos bien. Ay, trabajamos y nos divertimos. Aún no he visto el episodio. Sí, señor. Para la gente que escucha... No voy a comentarlo, pero todavía sé que todavía no veo el episodio. Y así es como este podcast se consiguió. O diez comentarios puteándome porque no veo Los Simpsons, o menos seguidores. ¡Ah! Vamos a morir. Claro, veo Family Guy, veo otras cosas. No me da risa Los Simpsons. No tienes que ver... No tiene que darte risa. No me da risa. Pero es información cultural. A ver, vamos de nuevo. Focus. ¿Qué dijiste? No, pará. Enfócate. En el punto número uno, ¿qué dijiste? Lean tal cosa porque esto es un clásico que te permite armar tu propia guía de lectura. Bueno, Los Simpsons son un fucking clásico de la cultura que te permite interpretar muchísimos niveles de las conversaciones y del mundo. No has leído el diario, Mel. ¿Sabes cuál es el diario moderno? ¿Cuál es el diario moderno? Los memes. En los memes, mira, te voy a hacer así. Esto es matemática para la gente que le gusta la matemática. Y es simple, además. Es el E igual MC2 de los memes. Sí, perfecto. Meme igual vida. Ya, no hay más. Ahí resolví el problema de por qué estamos acá, qué hacemos, cuál es nuestra meta. Es hacer más memes y vivir. Está bien, y hay un montón de memes en Los Simpsons. Viste. Y vos no entendés la razón por cuál. No, porque a lo que voy es... En algunos memes está Homero y en algunos está el señor Burns. No, porque yo vi hasta que la temporada, hasta que se puso pésimo. Tienes que entender que Los Simpsons tiene un año más que yo de vida. Eso es cierto. Entiendes. Eso es cierto. Bueno, vamos a tres, algo. Tres, bueno, van dos, una polémico. Dios. Ok, el tercero, ¿qué podría ser? Este, ya dije leer mucho de alguna manera. Este, ah, ¿sabes qué hice yo? Yo les voy a decir esto. Esto es muy bueno y más como latinoamericano. Ya ustedes saben que vengo de Venezuela, que esto es siete veces más encerrado que acá, ¿no? Buenísimo. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que aproveché. Todos y cada uno de los programitas con 30 días gratis. Yo les voy a explicar algo. Ah, primero, hay muchos e-books gratis. Trials, ¿no? Trials. Sí, los trials. Hay muchos e-books gratis. De hecho, UXpin.com tiene toda una sección de e-books gratis. Pero por otro lado, los aproveché todos. ¿Por qué? Porque así aprendí cómo está trabajando la gente del primer mundo. ¿Entiendes? Cómo se están enfocando. ¿Qué es lo importante? Porque el Photoshop, cuando lo pongo al lado de esta cosa, es un dinosaurio. Ok. ¿Estás probando algún programa ahora? En este momento, no. En este momento, no. Ok. Probé de todos. Volveré a esa pregunta. Es más, le digo a la gente, búsquense uno que se llama Just in Mind, por Dios mío. Pensé que ibas a decir Just in Biver. No, Just in Mind. Y son como tres pelotitos verdes. Bueno, guazules. Dependiendo de cómo están los conos en tus ojos. Bueno, entonces sí, prueben eso, porque te va a dar como otro punto de vista. No importa si te gusta el XD, no importa si te gusta el Sketch. De hecho, no deberían gustarte programas. Deberías usar el que sirve, comenzando por ahí. Vamos a comenzar desde ese lado. Así que, prueba todos. Para que puedas parar ahí, ¿eso significa que hay proyectos que funcionarían mejor con un programa que con otro? Yo te diría que sí. Sí, por ejemplo, hasta ahora yo diría que si quieres animar, bueno, animar no, hacer pequeñas interacciones y de alguna manera mostrar al cliente eso antes de lanzar el proyecto, usar Figma. ¿Qué haces? Contame. Nada, tienes la capacidad de animar de una forma decente. ¿Entiendes? Ok. Porque hay otros que por ahí nada más tienen hotspots, que son zonas calientes, ¿no? Que es como que tú le dices, mira, esta zona, si lo doy con el dedo, me llevas a otra pantalla, porfis, ¿ok? Entonces ahí puedes decirle, esta zona se la otorga justo a la zona del botón, ¿entiendes? ¡Me gusta! Entonces, cuando hagamos el rediseño del sitio podemos usar esa, ¿vale? Sí, sí. Entonces, por ese lado tienes eso, pero por otro lado, quizás tienes un cliente más fancy, más, que pagó un poquito más. Este, no, o en serio te hace falta probar las interacciones antes de mandar a alguien a animar todo lo que acabas de hacer. Y esta Figma. ¿Entiendes? Entonces es como eso, no te cases con ningún programa. Como la gente, yo detesto la gente que me dice, a mí me gusta más Illustrator, o a mí me gusta más Photoshop. Bueno, amigo, te voy a contar algo, ¿ok? Este, son dos cosas distintas. ¿Ok? Es como si me dijeras, no sé, a mí me gusta la bicicleta, odio los monopatines. Bueno, ya va. A mí me gusta Instagram, a mí me gusta LinkedIn. Claro. Lo vamos a usar para campañas distintas. Claro, y qué bueno. Si no te molesta, porque la segmentación es distinta. Y que, bueno, te voy a contar, si pones tu vida personal en LinkedIn y pones tu vida laboral en Instagram, tipo, laboral dura, durita, bien feo que te va a subir todo. Entonces es un poco de eso, ¿entiendes? Aprendan a segmentar. Ok, vas tres. Van tres. Sí, me bajo. ¿Ya perdiste? Sí, me tiro así el auto y pa, 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 pa. Ay, qué cobarde. Te gustaría, ¿viste el típico momento en el que estás charlando con amigos un viernes a la noche, en mi caso con Vino? Bueno, y empiezas a hablar y alguien dice, Uy, con esto podríamos hacer una aplicación. Ajá. O, ay, esto podríamos venderlo, con esto podríamos hacer una tienda. ¿Cuál es la fantasía de e-commerce de Cristóbal? Yo no sé si tengo una fantasía de e-commerce, pero tengo una fantasía de un lugar, de un negocio perfecto. Y es, por favor, se lo toman con humor, ¿ok? El que está por este, mira, el que está en este podcast y no entiende que aquí esto es comedia y UX. Uy, eso estaría muy bueno. Déjame decirte que comedia y UX estaría muy bueno. Pero bien nerdo, pero bien nerdo. Bueno, el que no entienda todavía está muy mal. Pero bueno, es así. Y el que no sepa que a este punto también, que yo soy ateo, bueno, problemas tan... No, contigo, así que debería actualizar un poco el concepto. Yo le digo a mi esposa, y a mi abuela incluso, que es súper católica, no sé, es como la tengo jodida. Y le digo, abuela, sí, todo bien con las iglesias, pero ¿sabes que las iglesias son un negocio, no? Ay, mi hijo, ¿no? ¿Cómo vas a decirle eso? Bueno, abuela, es un negocio. Diosito se va a ofender. Claro. Entonces, yo quiero montar un negocio perfecto. El negocio perfecto... Más perfecto que la iglesia. Esto es increíble. Señores, si alguien puede hacer esto, por favor, háganlo. Escuchen, porque la iglesia como que lleva dos mil años con esto. Claro, y de alguna manera el Vaticano lo hizo porque está dentro de otro país. Pero bueno, imagínate esto. Una iglesia que tiene al lado un hotel. El hotel tiene un bar. También pones al lado un restaurante, ¿no? Y podrías poner un kiosco, así como para darle un toque más. Y pones... Ya está el hotel, pero podrías terminar poniendo tipo un edificio residencial. Todo así, todo juntito. Todo juntito. ¿En un edificio? Tipo, te digo algo, si pones un colegio, terminas de hacer el loop eterno y nadie sale de esa cuadra que acabas de hacer. Es perfecto. Con la iglesia no pagas los impuestos, vas súper bien. Con el hotel tienes turistas que pagan de moneda dura. Súper bien también. ¿Y cómo va la gente de esa cuadra? ¿Cuál es el modelo de negocios? El modelo de negocios de esa cuadra es que contratas a Mel y te hace un marketing brutal. En la página web que te lanzo yo, increíble. Se llama... No, no, pero me falta el modelo de negocios. Bueno, ya vamos a pensar en esto. En el siguiente capítulo lo vamos a traer más. No, no tengo un e-commerce pensado en la cabeza. Porque es ese lado mío de... Técnicamente todas las ciudades podrían manejarse así. De hecho, hay proyectos de esto. Yo no es que soy un genio de nada. Hay proyectos de esto. Lo que pasa es que no lo promocionan con la intención que tengo yo de pasar los taxes. ¿Por qué debes armar el modelo de negocios? Está claro. Porque hay leyes. Sí, claro. No, no, pero... Porque no podés poner tu iglesia donde se te cante ni tu colegio donde se te cante. Ah, no es como un McDonald's. Cada 500 metros puede haber uno. Es como un McDonald's, pero necesitas... Necesitas darte alta con la secretaría de cultos, por ejemplo. Iglesia. Una inversión dura al inicio porque la estructura tiene que ser bonita. Pero después es un micrófono y un gordo que hable. Entonces, está muy fácil. Y hay diezmos. No, no. Yo mejor me callo porque voy a ser demandado de acá. Sí. Pero nada. Yo te diría, bueno, vamos a ir cerrando la idea de Cristóbal. Era muy, muy linda, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Porque, bueno, el fuerte de Cristóbal, Cristóbal quiere ser millonario, pero está trabajando en eso todavía. Claro, pero de una buena manera. Pero bueno, el hecho es... Ningún e-commerce. No, porque eso iba. Como yo voy saltando como de rubro en rubro, que de hecho ya lo he dicho en otros episodios, quiero dejar de saltar, creo que ya e-commerce es el lugar donde me voy a quedar. O sea, hasta cierto punto, hasta cierto punto, soy medio un alien en donde estoy, ¿entiendes? Sí. De hecho, yo llegué a publicidad y tenía amigas que ya estaban en agencias y me decían, uh, ¿viste? Es el premio del ojo de oro iberoamericano. Es hermoso. Que se ganó Pedro Pablo. Preguntas en plural. ¿Muchas? ¿Qué es el ojo? ¿Por qué es de oro? ¿Por qué iberoamericano? ¿Quién es Pedro Pablo? Hay que admirarlo. Son, pará. Tiene Instagram. Claro, mira. ¿Es Pedro, es Pablo o son Pedro y Pablo? O están unidos porque no se pueden separar al... ¿Están casados? ¿Son cien meses? O se identifican como personas. Bueno, a ver. Bueno, pero es eso. Como que siempre he sido como un alien, ¿entiendes? Ahora que te voy a preguntar, ¿cuál es el oro, el ojo de oro de Pedro y Pablo de el e-commerce? Está el... Si no es de ti ni sin soplar. No, está el premio... No son los DVDs. No, ya va. Está el premio de Magento. Ajá. Que es como un carrito. El que está como... ¿Cómo se llama eso? Está tirando un nivel de mentira. Tiene un nombre brutal el material. El que está transparente. Acrílico. Eso, acrílico. Pero no es de Magento, es el e-commerce day. Ah, e-commerce day. E-commerce day. Los invitamos en todos los septiembres en su hotel del barrio mío. Todos los septiembres. O sea, cada vez que cumple la hija de Vicocí hay un evento de... ¿Se hace en septiembre? No sabes cuál es esa canción, ¿verdad? No. Es muy caribeño para ti. Bueno, a ver. Dale. Vas a tener que cantarla. ¿Sabes el rapero de Vicocí? No. No sé. ¿Cómo que no? No tengo ni idea de qué estoy hablando. Dale. Tienes tarea después de esto. Sí, perfecto. Vicocí grabó una canción donde felicitaba a su hija por cumplir 15 años y la joda que es que cada vez que llega ese día todo el mundo felicita a la hija de Vicocí. Es absurdo. ¿Lo vas a cantar? No, no. ¿No? No va a cantar eso. Bueno, entonces la vamos a tener que inventar, obvio. 15 o 13, no sé. Ya mi hija cumple 13. Es terrible. Ya mi hija cumple 13. Es terrible. Es terrible. Bueno, nada. Hecho. Bueno. Entonces, el host está un poco distraído, déjame decirte. No, está cantando. El host está completamente alineado con los objetivos. Lo que pasa es que llegaste a un momento del funnel. Ahora vamos a hablar del funnel. En el que tenías que, para pasar de una etapa de, digamos, awareness a una etapa en la que realmente tenés un engagement fuerte, tenías que por lo menos poder responder cuál era el ojo de oro de Pedro y Pablo del e-commerce. No, sí. Bueno, el ojo es el e-commerce ahí para nosotros. Y al sol de hoy, por ejemplo, yo los diseñadores que admiro y sigo los conocen en su casa, ¿entiendes? Pero a veces los trabajos son increíbles. Ahora, ¿cuál es la tienda que más te gusta? En términos de UX. Ah, te iba a decirle a Subaru, pero cuando pusiste el término UX, la pasás muy mal ahí. Te voy a explicar. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo le voy a dar a Subaru la estrellita. Porque esto que yo estoy hablando era cuando las pantallas las compuran cuadradas y con culo. Sí. Bueno, yo podía entrar en la página de Subaru con internet de mierda y armar mi Subaru. No solamente lo armaba, sino que tenía la capacidad de darle vueltitas, versión, la externa e interna, como si estuviesas dentro del auto. Estamos hablando... ¿Y qué año? Esto debe haber sido... Por si no sabes esto, yo vivo muchas etapas de mi vida con los álbumes de Eminem. Ok. Porque me los sé todos, ¿entiendes? Entonces, esto podríamos estar hablando del 2005. O sea, para que no jodas, el álbum Encore de Eminem. Eso te iba a decir. ¿El álbum de Eminem? El álbum de Eminem Encore. Pre su desaparición. Pero bueno, no importa. Ese no es el tema. Este... En esa época, ya podías meterte en Subaru, armar tu bautito. Ojo, no es que ponías radio botón y ya. No. Te muestro la pieza. Armaba solo el diseño y después efectivamente... Se iba. Se hacía producción en demanda de eso. Se iba, sí. Sí. Todavía lo hacen. Y ahora todos lo hacen, de hecho. BMW le lo hacen todo eso. Pero veías la pieza, la elegías, elegías el color. Si tenía opción de color o de material. También existe eso. Y se le añadían a lo que tú estabas viendo. Entonces hay cosas que no ves porque no vas a ver los tornillitos de metal, yo que sé. ¿Entiendes? Pero si vas a ver cuando eliges la opción spoiler, ¿entiendes? Y te añadían el spoiler y entonces le das la vuelta al bautito así. ¿Entiendes? Es como que demasiada visión. Brillante. ¿Problema? El internet no era el adecuado para esa situación. En Latinoamérica. Quizás en Estados Unidos ya estaba en un punto que sí. ¿Qué pasa cuando las propuestas de diseño que uno hace? O sea, ¿cuántos factores técnicos tenés que tener en cuenta cuando estás diseñando en un e-commerce? Demasiados. Por ejemplo, ¿vos pensás en eso? Estás haciendo algo y decís, uy, che, este tipo, con el proyecto de agro, ¿no? Sí. Me imagino, el proyecto de agro, probablemente la gente que acceda a esa tienda, mucha viva en el campo, tal vez no tenga tan buen servicio de internet, por dónde se conecta, por su teléfono o efectivamente con una computadora, ¿todo eso corre en tu cabeza cuando estás armando la tienda? Todo eso corre por mi cabeza y hay cosas que he aprendido que corran por mi cabeza, es como instalar programas nuevos en tu cabeza. Porque es necesario, y ahí es donde digo, por ejemplo, quizás el que está comenzando UX dice, uh, una página para gente de agro, o sea, y se comienza a hacer toda una estructura compleja en la cabeza, y de repente tu solución es, bueno, te voy a explicar. Hay un bannercito que se puede repetir después en el header o en el footer, ¿verdad? De una manera distinta, donde le das acceso a la gente a bajarse un catálogo. Entonces, la gente que está en campo y no tiene internet el 100% del tiempo, tiene el catálogo en su teléfono o en su tablet el 100% del tiempo. Entonces, es como tú, ahí es donde yo digo, no es que hace falta hacer la mega solución, ¿entiendes? Porque aparte, entendamos que las mega soluciones... Y es que hace falta hacer una solución. Una solución, y que sea sencilla, y que la entiendan para qué es. Porque si te pones a hacer una mega solución, que ojo, también podría funcionar, bueno, eso requiere de más horas de diseño, más horas de implementación, y el cliente no te las va a pagar. Mira cómo no te las pago. Y tal vez no estemos listos, ¿no? Porque tal vez su cliente o tal vez son etapas de... No, imagínate, si es el primer e-commerce de una empresa, que por cierto, ya está súper establecida en el país, ¿entiendes? Y le vas a lanzar el primer e-commerce, no le puedes lanzar el e-commerce súper sofisticado, ¿entiendes? De hecho, hay cosas que van a tener que estar un poco más grandes, comenzando porque la gente de campo tiene las manos hinchadas todo el tiempo, así que los dedos van a ser como tres tuyos, comenzando por ahí. Muchos no ven bien, y dudo que se preocupen por usar lentes, o sí, no lo sabemos. O sí. Este, el tema del internet está por medio, y no conocen e-commerce, entonces, hasta cierto punto, hay cosas que no puedes resumir, porque hay procesos que no los comprenden, y hace falta, por ejemplo, que tengas la ayuda del texto que acompaña el ícono, cuando por ahí te vas a una tienda de, no sé, de BMLB, subor, lo que sea, y para qué, otra vez el chorrito, y para qué le vas a poner la palabra carrito al carrito, quizás ya no hace falta, el usuario entiende perfectamente lo que es eso, hasta dos millones de e-commerce. Tengo una pregunta, ¿viste que las conversaciones son distintas? O sea, nosotros dos, que trabajamos los dos en e-commerce, podemos tener un nivel de presunción en nuestras conversaciones, tipo, si digo Customer Journey, sabes de que estamos hablando de lo mismo, si hablamos de usabilidad, más o menos vamos a hablar de lo mismo. ¿Cómo le explicás lo que haces a tus amigos? ¿Sabes qué? Es complicado, porque aparte me llevo al susto ya como dos veces en el último año de que le digo a otro diseñador, que por ahí no es amigo, pues, pero digamos, alguien que me presenta y me dice, bueno, Cristóbal, esta es tal, también es diseñadora, y, ah, yo le pregunto, ¿en qué trabajas? y me dice, no sé, en agencia, ah, buenísimo, y tuve que trabajar, pregunta, de vuelta, el UX de la conversación, ya tú sabes que viene, bueno, yo hago UX, y me dicen tipo, ¿y qué es UX? ¿Todavía? Y yo, y son personas jóvenes, entonces, yo como alguien muy curioso, que lee mucho, y a veces muchas cosas que leo son estúpidas, pero bueno, leo mucho, digo, ¿pero qué hace esta persona con su vida como para, entiendes? ¿Me repetís algo que eras diseñadora? Sin ánimos de ofender, o sea, por ahí estás súper metida en publicidad y me da tres patadas con los premios, ¿entiendes? Y yo ni tengo ni idea de qué son esos premios, pero, pero si es como, ah, qué raro, y por ejemplo, mi mamá, soy UX, ah, ¿y qué es eso? Yo, literalmente le dije, bueno, mamá, no sé, imagínate un arquitecto, pero de la página web. ¡Ajá! Ok, es una buena explicación. Listo, o sea, ya, y sí, la gente escucha por ahí decir, el arquitecto me parece que es un poco más como el front, shh, shh, mi mamá entendió, punto. Sí, 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 claro. Sabías que iba a decir eso, ¿no? No, no. Me quedé pensando en si realmente eran como el arquitecto o no eran. Chicos, creo que se creen demasiado importantes, ¿sabes? Es listo, lo dije. Sí, en verdad, sí, sí, sí siento a veces que los UX nos creemos mucho. Pero está bien, es como cuando la web comenzó, bueno, no comenzó, yo no estuve en el inicio, digamos, ¿no? Pero cuando se comenzó a popularizar, digamos, de alguna manera, y los programadores se creían la última Coca-Cola del desierto y es como, no, amigo, no. No, metes código. Unas palabritas. Metes código, el chef de... Anda, Codia. El chef de cinco estrellas, pela, papa, y yo hago dibujitos. Y todo eso está bien. Hagamos las paces con ese lado. No vamos a hablar de lo que hago yo, por suerte. Claro. ¿Qué? ¿Estamos bien así? No, estamos bien, estamos bien. Estamos perfectos, te estamos entrevistando a vos, además. Exacto. Mantener eso en mente. ¿Qué más quiero saber? ¿Qué más querés contar? No, yo les quiero contar porque yo he llevado este episodio con bastante humor, pero les quiero contar, les quiero decir que en verdad, o sea, tómense todo esto bastante bien. Bueno, no es ningún regaño, ni estoy diciendo, ni estoy diciendo somos una cagada, ni nada. No, claro, si me acabas de decir que son la última Coca-Cola del desierto. Exacto. Fría. Es que íbamos mirando. No, pero sí, tipo, esto viene con... Es como que te doy una cachetada y después te levanto y te quito el polvo del piso y te digo, amigo, vamos, que podemos. Ahora, ¿el UX tiene que ser diseñador sí o sí? ¿O hay otras profesiones que se puedan dedicar a ser UX? No, claro, ok. Si es el UX, UX neto, ¿dónde? Porque sí existe, ojo, el que es neto completamente, no dibuja, no pone un píxel en términos de diseño. No importa de dónde venga. De hecho, me parece que sería buenísimo que venga de ingeniería o que venga de arquitectura incluso. Cosas así. Cosas que ya tienen cierto grado de lógica. ¿Entiendes? Es que sean programadores que acertaran del código y se... Que tengan la capacidad de conceptualización. Sí, porque si eres UX neto, que no tocas otra cosa, sino el lado de procesos y todo eso, sí, completamente. Y si por casualidad te toca algo mixto como lo mío, bueno, nada, te va a tocar aprender un montón. Pero yo te lanzo la pregunta de ¿y cuánto no te va a tocar aprender un montón? ¿Entiendes? No, ya hablamos sobre eso. Entonces. Hablamos de mejora continua, ¿no? Sí, sí, sí. El estándar es... Mejora continua. Hay que seguir aprendiendo. Es mejora continua porque si no, no hay. Hablando de mejora continua. Sí. ¿Qué te gustaría aprender en los próximos seis meses? ¿En los próximos seis meses? Te quedan seis, por lo menos. Me quedan seis. Ah, ya me estás votando. Ya me he votado de la empresa. Yo no tengo la capacidad de votarte de ningún lado. Te puedo votar desde este piso 12, Armando. Al precipicio. Al abajo de la construcción de metal. Este, en los próximos seis meses, creo que ya, no sé si es exigirme mucho o no, no lo sé. Pero siento que ya debería conocer todas las limitaciones de las tres plataformas por completo. ¿Entiendes? De atrás para adelante y delante para detrás. Completo. ¿Por qué? Porque yo quito mucho tiempo y soy completamente consciente de eso. Y por eso trato de optimizar mis calls y mis emails y todo. Y mis mensajes por Slack. De la cantidad de tiempo que consume una persona que está aprendiendo algo. Preguntando cosas como, che, esto que estoy proponiendo. Preguntando cosas que es como. Más gente lo puede hacer. Imagínate que venga alguien y te diga, ¿cómo posteo en Instagram? Tú le vas a explicar, pero. Explicas con un cierto grado de odio, de odio por dentro. A la cuarta vez. ¿Cómo hago una story en Instagram? Claro. Entonces, sí, es eso. Siento que esa es mi meta. Tengo que aprenderme todas esas plataformas de atrás para adelante. ¿Son muy complicadas? Sabes que creo que sí, pero se saben explicar muy bien. Ok. O sea, más allá de las personas con las que yo trabajo, que tienen experiencia y aparte me explican desde cada quien de su punto de vista, desde desarrollo, desde front, ¿entiendes? Desde incluso diseño, la plataforma como tal se sabe explicar bien. Sí, porque estaba pensando, a veces también está bueno saber hasta cómo la persona que está usando esa plataforma. Sí. La plataforma va, por ejemplo, a cargar catálogo. Entonces, uno prioriza en la tienda, el catálogo, arriba, qué sé yo, y decís, al final va a recibir dos usuarios. Para la persona que tiene que cargar es un súper tedio y yo estoy poniendo esto en el ángulo principal. Claro. Y es una porquería. Y es una porquería. Y es porque no, o sea, porque no miraste tus métricas y porque no sabes cómo funciona. Exacto. Para la persona que está efectivamente usando la plataforma todos los días. Sí, aparte, es raro porque entras a un mundo que no conoces, en este caso que es e-commerce, pero te encuentras con que hay tres plataformas, si bien hay unas que son más nuevas que otras, lo que sea, que la verdad es que son bastante robustas. O sea, hay muchas cosas de las que se ofrecen y se dan, que es la versión default, pero no por mal. No porque quieras ahorrar plata, sino porque ahí está, ahí funciona. Y lo que haces es... Esto es lo que necesita una tienda. Y punto y se acabó. Y lo que haces es ciertas modificaciones, más, o sea, obviamente estamos hablando de que el branding siempre estará y todo eso, ¿no? Pero haces un par de modificaciones, pero la estructura general ya está. Entonces, es como que bueno, sí, llega un mundo nuevo y estás perdido, pero... Toma, o sea, toma esta super biblia completa. Ok, pará. Ahí dijiste algo que para mí es importante y voy a volver sobre el recorrido del usuario en una tienda. Porque básicamente vos decías, esto es más o menos así, funciona igual, son los cinco pasos de una tienda. Exacto. ¿Qué cosas tiene que tener una tienda? ¿Y cuáles, en términos de UX, vos sentís que son los puntos de dolor del usuario en donde podés intervenir mejor? Yo creo que donde el UX en... Primero que todo el e-commerce es un gran punto de dolor completo porque... ¿Por qué me están haciendo sacar la tarjeta? Tienes muchos lugares para perder al usuario, pero creo que los más más importantes están en carrito checkout. Y depende de lo que te fumaste el día que estabas diseñando, si la cagas con el registro del usuario... Te iba a decir eso. La cagas. O sea, antes de carrito y checkout, ¿quieres que me logue? ¿Quieres que me registre? Estás loco. Porque ninguna... Hay como dos... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Hay como dos escendrios principales en el registro. Me metí en una tienda, no he visto nada y me voy a registrar... Ni siquiera sé si el producto está. Y la otra es, pasé dos horas buscando el puto producto, lo encontré, está, es el precio, tengo el método de pago, está en el carrito, pasa el checkout. ¿Me vas a hacer registrar? Ya estuve dos horas. Ya me voy. Ya estuve dos horas. Ya en este punto me pide un globo que vaya a la tienda y me lo compre, ¿entiendes? Punto. Claro. Entonces, es eso, tipo, si implementas mal ese lado del registro y el inicio de sesión, lo pierdes allí, ni siquiera llega hasta el carrito. Y si hiciste eso bien, creo que los dos puntos grandes son carrito y checkout. Ok. ¿Qué pasa con el checkout? El checkout tiene una estructura donde hay un montón de datos que tienes que meter, que por lo general lo separas en pasos, pero como todo en la vida no te puedes abusar, no puedes poner diez pasos, pero tampoco puedes poner un paso, ¿no? Y ahí también entra un poco el tema de bajar el UX a tierra. El UX ideal en el cielo, aparte del americano, ojo, dice que los formularios que performan mejor son los que son verticales, ¿no? Un campo, bajar otro, tú, tú, tú. Comenzando con que ellos usan nombre, no usan nombre y apellido. Entonces ya por ahí en la base de datos se maneja distinto. Pero todo bien con tu formulario de una sola columna, pero si yo te pido todos estos datos, incluso te los separan dos pasos y te los pido en una sola columna, te vas a matar. Porque lo primero que vas a hacer es bajar con el scroll a ver qué tanto es. ¿Cuántos son? Sí, sí, te vas y vas a decir no. En cambio, si yo te condenso, no sé, seis pasos en dos columnitas de tres, lo digieras más rápido. Quizás no es tan rápido como para escribir, quizás no es tan rápido como para la lectura, digamos, a ver qué necesito ponerle a esto. Esa primera ojidad que le das, quizás no es tan rápido, pero no pierdes al usuario porque no le estás haciendo pensar de que hay un choclo de información. Entonces seguramente alguien diciendo, ajá, y en mobile, bueno, si es mobile, hay un tema de que es físico, o sea, el teléfono es vertical, físicamente es vertical. Así que es natural que lo hagas todo. Estás esperando eso. Lo estás esperando. De hecho, es muy raro, sería muy raro que te ponga nombre a un lado y apellido. Y yo, el otro, es extraño. En mobile, lo que optimizas es que si le doy a un input que es numérico, programar que ese input salga el teclado numérico. Por el amor a Dios, cuando hay un input de email que sea el teclado de letras, pero que aparezca el arroba. Para que el usuario no tenga que hacerle el cambio. ¿Entiendes? Sí, estaba pensando un poco en eso también, ¿no? ¿Qué truquitos, qué tips en el checkout, que yo sé que es uno de los momentos en donde hay más abandono de tienda? Sí, es terrible. ¿Qué truquitos usan ustedes para tratar de, por ejemplo, transmitirle seguridad a la gente para que ponga la tarjeta? Sí. Que quieran dar su dirección de mail o lo que sea. Sus datos, al final del día. Datos personales privados. Datos sensibles. Datos sensibles. Exacto. Bueno, hay varias opciones. Primero, que en el checkout limpias la pantalla, ¿no? El header no es completo, el header es, nada, los colores y seguramente nada más el logo del lugar donde estás. Y el footer lo simplifica, ¿no? Como que diciendo al usuario, enfócate en comprar. No te distraigas, no te distraigas. Por el amor de Dios. Formulario, formulario, formulario. No siempre hay que hacerlo, pero por lo general, yo lo he hecho ya un par de veces, que es que el fondo, el background de la página, lo cambio de color. O sea, lo pongo a un gris, un toque más, un gris suave, ¿no? Que no que parezca horrible. Y meto el contenido como en un box blanco. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que el usuario entienda que llegó a otro momento. No solamente a otro lugar, a otro momento. ¿Que tiene que concentrarse para otra cosa? Claro, exacto. O sea, y no estoy diciendo que no puedas hacerlo fondo blanco como lo venías haciendo en tu página o lo que sea, no. Sino que esa es mi forma como me gusta hacerlo. Siento que a mí me gusta cuando los lugares entienden que pasé de momento. Y eso es un gusto mío personal y por ahí es un sesgo. Pero me apoya un poco de eso, de me gusta que ellos entiendan que estoy buscando. Así que, por favor, ayúdame a buscar. Me gusta que entiendan que estoy en el carrito. Ayúdame a entender lo que estoy comprando. Y cuando estoy en Checkout, ayúdame a entender de que tú sabes que este es un momento de tensión para mí. Simplifícame la vida y ponme el foco donde está. Entonces, si yo pongo todo el fondo, un gris suave y encierro las cosas en un coso blanco, yo te estoy diciendo, mira aquí. ¿Entiendes? Sí. Guau. Es que eso fue un seminario intensivo de Checkout. No, pero es que son las cosas de UX que por ahí vienen un poco por diseño, ¿ves? Y después cuando pasás del momento del Checkout y, por ejemplo, llegás a una Thank You Page. Sí. Que volvés a conectar al usuario con el momento del placer de la compra. Sí. Ah, bueno, ya va. En el Checkout primero yo pongo el botón de ir a pagar o comprar lo que decía el cliente. Sí. Un poquito más grande. O sea, si todos mis botones eran de 42, este va a ser de 50. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en toda la página. O sea, en todo este proceso, ahora lo que importa. Termina acá. Es en qué compres. Porque si no perdés la compra y, bueno, si el negocio está bien. En qué compres no, en qué pagues. Exacto. O sea, ¿no? Diferenciando los dos momentos. Sí. No en qué compres, sino en el sentido de llevar al carrito. Claro, sino en que ya pases tu tarjeta y digas, esto es definitivo. Amigo, acá está la caja. Exactamente. Bien. Así como en Sara dicen, notificamos que la caja, en el pan, ¿cómo es? En el coso de niños, está libre. Así como diciendo. Perfecto. Deja de ver boludeces, ven a gastar dinero. Bueno, es equivalente. Bien. Salimos del Checkout. Sales allí, compraste. Compró, agradecidísimos, gracias. Claro. Pasó, dejó su tarjeta, tocó el botón, pagó. Bien. Le haces, le tienes que hacer entender de que todo está bien. Tu tarjeta o tu método de pago que hayas elegido, está bien. Pasó, ya el producto es tuyo. Y te estará llegando un email o un SMS, lo que sea. O sea, haces una thank you page. Claro. Diciendo, gracias por comprar. No, perdón. ¿Tu compra fue exitosa? Muchas gracias. O sea, primero a saber que... ¿Tu compra fue exitosa? Muchas gracias. O sea, ya ahí estás siendo como súper... ¿Cómo sería este movimiento en palabras? No sé. Tipo work you work. No sé, tipo... Cha, cha, cha. Y después tiras un mensaje de... Te llegará un email pronto, bla, 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 bla. Notificando los datos. Información dura y dura. Los datos y el pedido de entrega. O el pedido que puedes venir a buscar en el sucursal, ¿entiendes? O sea, es importante ahí, así como en el checkout te concentrabas en cómo hacías para recibir la información de tu cliente. Claro. Ahora quieres... Ahora es el proceso inverso y querés pasarle a ese cliente la respuesta a todas las preguntas que se está haciendo. Y bajarle el nivel de ansiedad que debe tener. De, ¿pasó? Te di mi plata, pero el producto todavía no está, ¿no? Es uno de los problemas de las tensiones principales del comercio electrónico. Sí, de hecho, si por algún motivo tu internet está lento y la página tarda en cargar, seguramente vas a estar muy, muy estresado. Y hay gente que estoy seguro que tarda más de 30 segundos y ya está metido en la aplicación del banco a ver si se facturó en el banco. Sí. ¿Entiendes? A ver si se facturó y a ver si le llegó un mensaje, un mail de confirmación de la compra. Claro. En donde dice cuándo va a llegar el producto. Y después de ahí tienes que, aparte que ese mensaje son dos, tres líneas, tampoco es que es tanto, ¿no? Y tienes que poner un botón más o menos, un toque más grande que el que vienes manejando, así como hiciste en la parte de compra. Pero para seguir comprando o para registrarte. Porque en e-commerce estas plataformas te dejan comprar como invitado. Ok. Que es lo importante. Ya creo que lo has visto miles de veces. Exacto. No hace falta que te registres, solamente ponte tu email, tu nombre, tu apellido, bla, 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 y listo. Y de alguna manera estás como registrado. Me estáis y me registrando. En realidad me estás mintiendo y yo juego esa parodia, pero bueno. También entiendo que hay un montón de trucos que nosotros los tenemos arruinados porque trabajamos en esto. Sí, de hecho yo leo eso con Charlie, el episodio de... ¿Charlie la fábrica de chocolate? No, de persuasión versus manipulación. UX Charlie. Una persona increíble que sabe un montón y es eso. Es como que hablamos de estoy ayudando, estoy manipulando. Bueno, cuando hablamos de sesgos, la otra vez en la conversación sobre sesgos, yo te mencionaba la idea del nudging. ¿Cómo empujar a los usuarios a que hagan cierta acción? Que entra un poco en el debate de si es manipulación o es persuasión y el uso de la tecnología dentro de las dinámicas de persuasión. Porque esto que decías vos, ¿no? El uso del botón un poco más grande para empujar a este usuario a que confirme esa compra siempre está muy en el límite. Sí, siempre está en el límite porque no sabes si la persona debería, o sea, si su economía es la correcta para hacer la compra que está haciendo. Entonces, de hecho eso es algo que hablé con Charlie y él dice, ¿qué pasa si hay un producto 50% de descuento? Con un tag que dice, quedan dos y es el juguete de tu hijo y tu hijo cumple años. ¿No? Es complicado. Entonces, el e-commerce quiere vender. Y no tiene nada malo en vender, o sea, es su negocio. Hubo una persona que en algún momento es una empresa que llegó al e-commerce. Ahora, y aparte, otra cosa importante, persuasión y manipulación son conceptos que van atados a mediciones personales de cada quien. ¿Entiendes? Para ti algo que te está manipulando, por ahí yo siento que no, que está bien. ¿Entiendes? Por ejemplo, por ahí hay gente que siente que el botón para loguearse con Facebook en cualquier cosa es invasión a la privacidad. No. Hay gente que no. No, está bien. Hay gente que no, pero hay diferencias conceptuales que no son subjetivas. A ver. En cuándo es manipulación y cuándo es persuasión. Es persuasión cuando yo te estoy dando todas las herramientas para que vos tomes una decisión informada. Claro, la transparencia. La transparencia. Sí. Si nosotros estamos apelando a tus sesgos y al uso de ese sistema primario que funciona de manera inactiva. Claro. Para que tomes decisiones que no deberías estar tomando. Ahí es cuando está mal. Es manipulación. De hecho, no voy a decirle presa, pero hay una empresa donde puedes comprar boletos. Ni siquiera voy a decir de qué rubro. Ajá, ¿y qué pasa en el SPD? Y cuando, no, no es ahí. Y cuando dice, hay seis personas, yo qué sé, quedan 20 de este boleto y hay seis personas mirando. Alguien se toma la tarea de revisar y está generado por código y no por intervención real. Entonces, allí es manipulación. Esa es una trampa de marketing clásica. Jugar con el temor de la pérdida. Está pésimo. Está pésimo. Porque yo soy muy crítica de eso. Y ahí es donde siento que... ¿Hasta dónde intervenís con eso? Yo creo... Vos como UX. Yo creo que... Ni siquiera como UX. Como ser humano y persona deberías levantarte y decir... Incluso... Al que programamos esa cosa. Decirle, ¿te parece moralmente correcto lo que estás haciendo? O sea, no... A ver, ¿qué más? Es que cualquier persona que se dé cuenta, por ejemplo... Cuánto más vas a llegar a tu cuota de venta, ¿no? Sí, o sea... ¿Cuánto estás dispuesto a correr un poquito más la línea para lograr tu meta, no? En algún punto se tiene que levantar una bandera de decir... Esto no está nada bien. ¿Dónde está la bandera? Es personal. ¿Cuáles son nuestras primeras? Es personal. Pero... Como todo lo personal... Tus... Tus... Tus pensamientos personales... Digamos, tus límites personales... Están dados por tus experiencias. Que están dadas por interacciones con otras personas. Así que, de cierta manera, son medio globales. Ok. Ahora les hago una buena idea. Bueno... Seguramente... Tus amigas actuales... Deberían de tener más o menos parámetros parecidos en algunas cosas. Tienen más o menos un compás. Más o menos... Sí. El que se tira por paracaídas todos los fines de semana, sus amigos seguramente lo acompañan. Y si no lo acompañan, están de acuerdo que lo harán. ¿Entiendes? Entonces, a mí me parece que si bien son personales, alguien tiene que levantar la mano y decir... Esto está mal. Y siempre está bueno... Digo, porque también eso depende mucho de... Entendemos que es trabajo... Y que uno necesita comer... Claro. Pero también es importante sentirse identificado y reflejado y llevar esas preguntas a los espacios de trabajo. Claro, aparte de hacerlo de manera correcta, siempre hacerlo... Si es tan grave como esta, por ejemplo, yo diría con pruebas en la mano. Y no con pruebas de... Ven, entremos aquí, mira, no. Porque ustedes saben cómo es las cosas. Muchas cosas con caché, muchas cosas por un tiempo, muchas cosas según el dispositivo. En este caso casi que grabar la pantalla, llévalo... O sea, cuando se van a hacer críticas fuertes, primero que todo, nunca se... Siento yo que nunca tienes que ir con una mirada de superior. Ay, yo soy superior porque descubrí esto, jamás. Llévalo incluso con mucho respeto y preocupación. Me preocupo. Y preocupación y llévalo con pruebas. Y... Y no te enganchas a pelear, diría yo. No vale la pena. Porque es muy probable que si tú te encuentras con algo que va en contra de tus... Y esto ya se tornó en otro podcast, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Estamos abriendo el tema a otra conversación. Sí, tú... Siento yo, ¿no? Que si te encuentras de frente con una persona que tiene parámetros distintos a los tuyos, al punto de que es discutible, y estás en el trabajo, creo que no es el momento ni el lugar para pelearlos. Vos decís que es otro podcast, pero yo siento que en el planteo de... En el planteo de toda actividad comercial y de toda actividad que esté funcionando adentro de una empresa que de alguna manera se dedica a la venta, como es el comercio electrónico, está bueno tener presentes estas reflexiones. Sí, sí, está bueno. Y entender que por ahí, no sé, ¿a vos te parece que sean aisladas de lo que uno hace adentro de la empresa? No, o sea, al final del día, todas mis experiencias me hacen tan bueno o malo UX como lo soy hoy. Entonces, si esta es mi forma de pensar, y a mí se me presenta una situación como esa, lo más seguro es que yo busque la forma de... ¿Entiendes? Bueno, vamos a ir cerrándolo, digo yo, porque estoy hosteando y porque me voy a tomar el atrevimiento de hacer lo que quiera. Claro. Porque me encanta estar en esta posición. Quiero que me cuentes la siguiente cosa. A ver. ¿Qué te hubieras preguntado si fuera yo? ¿Qué me hubiese preguntado si fuera yo? Ajá. Yo te voy a explicar algo. Mel, trabajo en radio. Entonces... Ella me explicó cosas increíbles como, si es una hora, divide las secciones en 15 minutos. Yo mandé eso un poco a la mierda, pero lo tomé de cierta forma en cuenta porque está bien. Este... Y obviamente tienen su bolsita de trucos. Tipo... Estas cosas. Quiero perder tiempo. Toma, toma esta pregunta filosófica. Estamos cerrando... Claro. Vamos a perder un poco el tiempo y vamos a ablandarte antes de tirar este... Bomba. Estamos agregando los efectos sonidos porque, bueno, no nos alcanzó para producción. Así que... Porque ahora cuestan un 30% más. Porque ahora cuestan un 30% más, así que los estamos haciendo en vivo mientras el cerebro... No, este... No sé, porque yo soy muy nerd. En algunas cosas. O en todas, no sé. Por eso es que seguro que si te ocurrieron preguntas nerds, que a mí no. Sí, es que seguramente ellos se terminaban en algo demasiado técnico. Yo ya he tenido un par de invitados que... Como... Viste que uno se va metiendo en la conversación, ¿no? Y va así, va así. Y de repente casi que se me olvida que estoy grabando y le pregunto algo. Que es como... Que yo digo, este tipo debe estar pensando. ¿Qué acaba de salir de la boca? ¿Vos decís que haces demasiado doble clic en lo técnico? No. Sino que soy curioso. Y es como... Ah, todo bien. Y entonces eso significa que esto. Y en algún punto la persona... A ver, el conocimiento es infinito, pero nadie se lo sabe completo. Y te van a decir, no sé. O te van a hacer fruta. Claro, lo bueno. Y está bien, porque es un mecanismo de defensa. ¿Entiendes? Y aparte, que es una fruta guiada. Porque sabe de dónde... ¿Entiendes? Sí, sí. No es cualquier fruta de la frutería. Es como dentro de las mandarinas. Te lancé una naranja también. Pero... Sí, igual ahora estás ganando tiempo para no contestarme lo que me tenés que preguntar. ¿Qué es? ¿Qué te hubiera... ¿Qué pregunta te daba miedo que te hiciera? ¿Miedo? Si se mete acá esta mina, yo no sé para dónde voy a salir. No sé. No sé. Esta pregunta es la que me ha sido... ¿Qué tal? Te tiré esa fruta, ¿viste? Sí. No, es como cuando un cliente te pregunta algo que no sabes y dices... Para mí que se debe creer que no nos damos cuenta de que nos estamos a consultar. Cristóbal, lo sabemos. Cuando un cliente te pregunta algo que no sabes y dices... Hay que consultarlo con implementación. Implementación de otro lado, prendiendo en fuego los... Y te das vuelta. Hay implementación. Claro. O si está en la llamada... ¿Y qué opina implementación? Desmuteen. Bueno, hay que consultarlo. Bueno. ¿Qué es lo peor que te pasó? ¿Qué cosa te dio vergüenza en estos seis meses de e-commerce? Contate una anécdota. Me dio vergüenza no saber muchas cosas. Pero eso no es tan grave porque no venía de e-commerce. Así que me dio mucha vergüenza que yo venía de otro ambiente distinto. No voy a entrar mucho a fondo en eso. Donde no estaba haciendo mucha web. Como que estuve un año sin hacer web. O sea, hacía cosas digitales. Pero web, páginas, web. Tenía mucho tiempo sin hacer. Y me dio mucha vergüenza de que yo presenté un portafolio que sí es mío. Sí lo hice yo. Pero de repente llegué y tenía algunos conocimientos un poco oxidados. Aparte es web. Hay dispositivos de por medio. Cambian medidas. ¿En un año? Cambian medidas. Tipo, como cambias de bombacha. ¿Entiendes? Entonces, como que me... Ah, una vez por año. Claro. Me dio vergüenza. De hecho, en estos días me tocaba como que hay un tiempo libre. Podríamos adelantar el email de este proyecto. Y yo pregunto, ¿6,50 de ancho? Y me dicen, no, 800. Y yo, ah, bueno. Hace un año era 6,50. Perdón. ¿Entiendes? Entonces, como que me dio mucha vergüenza eso porque en verdad lo considero hasta incluso peligroso, ¿no? Porque depende del ambiente donde estés, te pueden decir, perdón, pero esto versus esto no está dando. Esta matemática no me da. O sea, obviamente yo quiero asumir que vieron otra cosa y me dieron la oportunidad como de volver a afilar esos palitos que estaban de lado. Y tiene que ver con lo que decías de conocimiento antes, ¿no? No hay conocimiento que sea perfecto, ni que sea redondo, ni que sea completo nunca. Jamás. Y aparte de ser honesto es muy... No es fácil, pero toca. O sea, tipo, literalmente voltearte y decir, ¡Ey! ¿Sabes qué? Hace un año no hago un header. ¿Qué altura estás usando? Que aparte esa pregunta de por medio ya lleva experiencia arriba, ¿no? Porque te estoy diciendo, ¡Ey! En e-commerce, el alto que acostumbras, bla, bla, bla. O sea, ya. Y esto ya lo tenía. Esta pregunta que te estoy lanzando, ¿tienes 100 más por detrás que te la resolví con una sola? Hablando de ser honesto, te voy a ser honesta, creo que, como siempre, estamos haciéndolo muy largo. No, está bien. Porque nos encanta hablar. Así que te voy a invitar a cerrar tu podcast. Y que te voy a invitar a mi podcast. ¿Tienes un podcast? Sí, bueno, chicos, se llama marketing. No les voy a contar cómo se hablaban. Pero deberías comprometerte ante el público en hace uno. No me voy a comprometer ante el público porque antes quiero comprometer a otras personas con las que estamos ahí. Bueno, hagamos algo con la gente que escucha. Aparte quiero hacer este tipo de pruebas porque me da mucha curiosidad. Primero que todo, quiero que sepan que estoy muy agradecido porque ya llegué a los 110 seguidores en Spotify. Es increíble. Esto es absurdo. Yo no sé cómo lo escuchan. Yo no me lo creo. Primero, uno tiende a consumir cosas en Spotify sin seguirlas. Comenzando por ahí. Así que llegué a 110. Me parece increíble. Y nada, por eso quiero hacer el test. Como Spotify no te da mucho acceso a tu seguidor. ¿Qué quieres testear? Quiero testear esto, por ejemplo. Entren al perfil de Melania en LinkedIn. Persona que me hace pasar vergüenza, por favor. Entren en LinkedIn en Melania. Si no saben el apellido, yo no me lo sé. Esa es mi memoria. Está en el episodio 3, 4. Melania, Z-I-L-I-C. Ahí está. Y le escriben por mensaje privado. Es muy fácil. Un nombre completamente normal. Cuando le piden conectarse, ese mensajito que diga, hola Mel, hazte un podcast. Ok. Ahí está. Ya haz tu decisión después si no lo haces. Nada, si ya sabes que sí, va a pasar. Va a pasar el año que viene. Bueno, cuando terminemos la maestría, no estoy invitada acá. Así que te pido, por favor, que cierres tu propio podcast. Te va a costar 30% más que lo que me costó a mí. Pero bueno, más inflación. Este, nada. No vale la pena. Me tengo que autograbecer por haber autovenido a mi casa y autograbarme. Podemos jugar a eso. Te podés dar palmaditas como, bien tido. Y te digo después, y después tipo... Buen trabajo. Gracias, Cris, por venir a tu propio podcast. Ha sido un excelente invitado. Voy a hacer el cierre de la radio que corres. Muy bien, ok, a ver. Ha sido realmente un excelente invitado. Te agradezco, me encanta hacer estas frases. Escucha. A ver. ¿Le has toido? Gracias por haber tenido la deferencia de venir hasta acá. La deferencia. 1950. En 1950 usamos esas palabras. Gracias por venir hasta acá, por prestarte al juego, por hacer el intercambio este de roles. ¿Qué se siente ser invitado? Es más fácil. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil. Mentira. Te están preguntando cosas de un tema que ya tú sabes. Y aparte, como yo lo encargo, que es que le digo al invitado, quiero hablar de un tema que te apasiona y te guste actualmente. Eso es cierto. O sea, te voy a hablar... Vamos a hablar de lo que más te guste. Es como... Pero, por otro lado, no sabes qué te van a preguntar. No, pero he tenido invitados que necesitan estructura. Son personas que necesitan un grado de estructura. Y me han dicho, ¿me puedes al menos hacer preguntas guías? Tipo, para saber cuál es la dirección. ¿Por qué haciendo tu propio podcast no sentías como la responsabilidad? Uy, voy a tener que contestar y ser divertido durante un montón de tiempo más y hablar más de lo que hablas normalmente. No, porque yo te voy a contar algo. Y bueno, vamos a tratar de cerrar esto después de esta idea. Sí, tal vez. Ya soy muy distraído. Entonces, por ahí la gente me está hablando. Y no es que me distraje, me fui de la conversación. Al contrario, me metí adentro de una idea que dijo y estoy adentro de esa idea investigándola en mi cabeza. Y de repente la persona dice, ¿y entonces esto? Y yo, ¡eh! Bueno, volvamos un poco para atrás. Y no está mal. O sea, estoy profundizando dentro de algo que dijo esa persona. ¿Este estilo? Es mi estilo. Pero como que a veces me agarran un punto de... Ah, perdón, yo estaba leyendo la biblioteca de mi cerebro. Perdón, un segundo. En cambio, de mi lado, lo que te tiro son frutas. Y tú, como frutero, picas. Perfecto, sí, sí. Como frutero, por supuesto, pico. Espero que haya servido. Espero que la gente del otro lado, que cada vez se va metiendo más en el universo UX, los que saben y los que no saben, haber preguntado cosas que les interesara saber. Que les abriera también un poco más de la ventana a meterse en el mundo del comercio electrónico a través de tus ojos. Claro. Que es un mundo bien particular, entre otras cosas. No sé si te pasó. Ay, quiero saber esto. Porque a mí me pasó y me sorprendió. Probablemente por mi trabajo, que es más con el cliente, con partners, etc. A mí me sorprendió mucho la camaradería que hay en el mundo del comercio electrónico. Que en otros lados, en otros sectores, lo vi menos. Sí, sí, sí. Lo vi menos. Hay sectores que tienen más competencia a nivel feo. A nivel donde ya esto no es competencia. Ya esto es jugar sucio. Y no entre empresas, que la debe haber, ¿no? Sino directamente entre departamento y departamento. Que me parece absurdo. Absurdo. Es como que, chicos, ¿saben que el portero y el delantero es el mismo equipo, no? Bueno, ¿se acuerdan de esto, por fin? Porque el arquero se está dejando meter gol. O sea, es como, no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a invitar a que en los próximos seis meses vas a tener que ir tomando notas. Bien. Porque esto ahora lo hiciste, estás atando puntos al revés. Estás haciendo ingeniería inversa. Sí, sí, sí. Para los próximos seis meses quiero que tomes notas sabiendo que al final de los seis meses vamos a tener otro, que vas a soplar venitas, que va a haber una torta. De... Sí, por supuesto. De un año en e-commerce. Por supuesto. Porque la sensación va a ser otra. Ok. O sea, ahora estás recién el despegue. Y la torta hay que comprarla por una página e-commerce. La torta la vamos a tener que... Con un descuento. Sí. Y probablemente vamos a tener una sorpresa. Que todavía no sabes qué va a pasar, pero te puedo asegurar que la vamos a dar. Sí. De hecho, voy a intentar hacer episodios con Instagram Live para acercar un poco más el invitado a los seguidores. Este... Estoy intentando en la medida de lo posible que, si bien mis entrevistados dejan recursos, de alguna manera, si ya tienen algún tipo de nivel y pueden dejar un recurso, literalmente un recurso, por ejemplo, si tienes un libro y puedes dar un descuento para la compra de ese libro, que lo hagan, como que comenzar a madurar un poco las cosas. Genial. Un poquito más. Así que, bueno, invitados a todos a colaborar ahí dentro de la comunidad. Sí. Y nada, me autoveo en la próxima. Te autovees en la próxima, yo. Gracias otra vez por aguantarme de este lado. Y nos vemos la próxima. Y chau, chis. Chau, chau, chau.